Tras casi un año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la incertidumbre económica para los mexicanos continúa debido a que no se han hecho grandes inversiones pese a las promesas que hizo él mismo al inicio de su administración. Según comentó el expresidente del Consejo Lagunero de Iniciativa Privada, Agustín Arellano Saucedo. Yo creo que sí hace falta ya que el gobierno federal empiece a invertir, que empiece a apoyar a los empresarios con inversiones y que ya empiece a salir el dinero porque la verdad seguimos igual con la incertidumbre. Una de las áreas que se han visto mayormente afectadas por la falta de inversión es la construcción e incluso ha sido declarada prácticamente en quiebra por lo que se han visto obligados a recurrir al despido de personal debido a la carencia de nuevas obras. Arellano hizo hincapié a que la laguna es una zona estratégica para las inversiones por lo que esperan que a partir del año entrante se incremente y no continúen estancadas. Por último explicó que si la situación continúa de la misma manera, en un futuro no muy lejano, la tasa de desempleo tendrá un crecimiento exponencial. Con información de Griseldañano para Meganoticias, Karen Salinas.